bueno y aquí está la continuidad de la cocinada déjame ponerme mis guantes porque yo me cuido mis uñas aunque voy a dejar los guantes porque ya fregué miren aquí voy a sacar déjame ver si se ve si aquí voy a sacar la cómo se llama los garbanzos de la olla que lo blan de aquí miren en la olla lo blan de voy a proceder a echarlo aquí en donde tengo el sofrito ay qué delicia dios mío miren qué delicia qué delicia de corte de comida miren ahí ahí está déjame ponerlo más para acá hay que conectar el celular para que no se me descargue ahí está para que vean el guisado entonces voy a proceder hay que alergar banzo miren que lo blan de hay que bien miren no sé lo voy a echar todo ahí con todo no me coge una porque está caliente hoy te dije que está hoy ya me encanta somos los regalos mi amor bien miren bien ahora sí lo voy a poner a fuego rápido para que se me mejora esto aquí aquí para instalar un poco más de agua como se calienta eso dios mío miren qué rica esa olla se la recomiendo esa olla buenísima buenísima vamos vamos a esperar que llegue un poco más ay qué olor tiene que miren cómo está eso miren miren tiene mucha salchicha un poquito picante tiene otra que no es picante yo se la pongo así porque no me gusta que la voy picando no me gusta ver los pedazos como grandes me gusta que estén así pequeñitos es una delicia y uno se toma una taza de eso miren señores entonces hoy llama que yo le esté a ese miren 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 está bien porque todavía no ha cogido no los sazones no hay un poquito de esto esto es orgánico pero esa no tiene sal pero tiene una cosita así una cosita de sal entonces he hecho eso para no echarle nada de él le voy a agregar esto la cebolla y el pimiento pequeño que le enseñe se consume esta miren dios mío qué delicia por último le voy a echar el cilantro aquí tenemos aguacate para comer ay saben que le voy a aprimir le voy a aprimir medio limón le voy a aprimir medio limón me gusta echarle eso le voy a aprimir un poco de limón me gusta echarle eso eso va a quedar miren señores porque ahora con los ingredientes va entonces cogiendo sus ingredientes entonces va a albir déjame yo que iba yo voy a ver déjame cómo está este arroz aquí que lo estaba calentando me voy a comer unos estos pollitos porque aquí para que para terminarlo ya voy a comer un pollito de estos van a ver estos pollitos que me gustan mucho son picantitos que se pueden ver pero que me voy a comer eso es un pollito voy a buscar para ya botarla para cortar esto voy a poner la bolsa aquí esos fueron los pimenticos que le dije que usé mire ya está hirviendo entonces uno lo deja que coja que coja bien el gusto el sabor de de la cebolla de los pimientos entonces lo voy a tapar un ratito aquí y mientras tanto ustedes me van a acompañar a yo fregar esta cosa miren esa olla que delicia de olla me encanta me encanta esa olla me voy a sacar esto me voy a secar esto me voy a secar esto hay que secarlo para guardarlo me están hablando me voy a poner por aquí déjame ponerme mi agua de estos pollitos ustedes me están acompañando aquí en la cocina me están acompañando aquí me están acompañando para quitar un poco perdón en la bulla pero bueno hay cosas de de casa imagínense ustedes en la cocina que estoy tiene que por supuesto que tiene que haber ruidito porque en la cocina ah miren los pollitos que les dije que voy a calentar lo voy a calentar para comer porque los garbanzos voy a tomar una tacita de garbanzos más tardecito cuando termine voy a fregar esta cosa que está ahí para que todos miren cómo está eso miren ay señores están invitados todos miren eso ya esta es la segunda parte se la voy a poner en dos partes el vídeo de mi cocinada de hoy de mi cocinada de hoy con un arrocito blanco ya el arroz blanco está hecho el arroz blanco no ya hice el arroz integral mirenlo aquí está hecho el arroz integral para para déjenme poner esto aquí para no ir a la ya esta vez que ahora vamos a a fregar esta cosa que está aquí ustedes me van a acompañar señores esto es parte esto es parte de la vida esta parte de tener su cocina bonita limpia en un matico le voy a pasar de un pañito a la cocina al piso usted uno se toma una taza de eso miren con un poquitico de arroz y ya con eso tiene todo porque imagínense ustedes tiene esa salchita que son sin grasa de cremada orgánica picantita que tiene de la otra también que no es picante eso va a quedar miren delicioso 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 así así que no es que no es que no es estoy así que no es así así ¡Gracias! 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 Estos son los... Ay, voy a ponerlo más bajito para que seme. Y le voy a poner cajado. Para que nos coja bien los... ¡Ay, qué delicia! ¡Eso huele, señores! ¡Mire! ¡Eso huele que ustedes no se imaginan! ¡Cuántos minutos tiene ya! Eso huele señores Delicioso Delicioso Así que este es el resultado De mi cocido de garbanzo Con salchichas picante Y no picante Mirenlo ahí, ustedes van a ver los ingredientes En el video, esta es la segunda parte Espero que sea de su agrado Miren que delicia Eso está delicioso Déjame dejarlo un ratito ahí Déjame ver como están los garbanzo Oye, a mí me gusta porque quedaron enteritos Están deliciosos Déjame esperar los 11 minutos Para el final Y al final cuando los garbanzos estén Entonces le pongo el cilantro Porque me gusta que el cilantro Le quede así como Que no se le desbarate todo Al final yo se lo echo Así que espero que les haya gustado mi video Dios les bendiga a todos Y comenten, compartan, suscríbanse Señores, apoyémonos Señores, yo subí varios Y creo que no llegan a 50 Esta vista, ninguno ¡Gracias! Muchísimas gracias